El Departamento de Policía Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades político-administrativas, logró neutralizar una banda criminal dedicada al hurto de ganado. Mediante operaciones de inteligencia y de investigación criminal, se logró individualizar e identificar a 31 integrantes de la estructura delincuencial conocida como los matarifes. Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes por los delitos de hurto agravado y calificado y concierto para delinquir. Igualmente, conocemos por inteligencia que esta organización recolectaba cerca de 5 mil millones de pesos al año producto de esta actividad ilícita. Igualmente, decirles que durante esta operación, se logró la extinción de dominio de cerca de 17 bienes, entre bienes muebles e inmuebles, y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Constitución